Natalia Duber, cordial saludo para ustedes y por supuesto un fraterno abrazo para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos a Los Deportes, en el día de hoy queremos contarles que el municipio de Sonson se vistió de ciclismo este fin de semana. Diferentes competencias de talla departamental, de talla local tuvieron lugar en nuestra localidad. Dos importantes competencias ciclísticas fueron acogidas durante este fin de semana en el municipio de Sonson. La tercera vuelta Antioquia Femenina y la segunda gran ruta del renacimiento Sonson Dorada. Un balance bastante bueno, ayer me fue muy bien, lástima que me da miedo un poco bajar, pero bueno, así es el ciclismo y uno lo tiene que afrontar de la mejor manera. Hoy iba muy bien, me sentía muy bien, lamentablemente chucé. Se sabe que el ciclismo también tiene que aprender uno a asimilar las falencias, a asimilar todos los fracasos que uno tiene, pero bueno, subiendo siempre me fue bastante regular porque no sé, me enterré, pero bueno, hay que afrontar todo de la mejor manera. Creo que me fue bastante bien, voy de cuarta en la general. Los trazados y paisajes sonsoneños siguen haciendo del municipio un lugar predilecto para la práctica de este deporte, donde los deportistas ponen a prueba todas sus condiciones. Aquí tenemos dos eventos, que el primero fue el 9 y el 10, tuvimos aquí la clásica femenina de Antioquia, en la tercera vuelta. Aquí llegó la primera etapa y se hicieron dos. La primera etapa llegó el 9 y la segunda etapa se hizo una controleroa al páramo. De aquí ya a las 2 y 30 del 10 salieron para la unión nuevamente y ya terminarían lo que es la carrera en el Carmen de Iboral. Luego pues tenemos ya el 11 y el 12, tenemos aquí la presencia ya de la comisión de Caldas, donde se está mirando la posibilidad pues como de darle un empujoncito, digámoslo, para esta vía que fue principal para nuestro municipio. Recordemos que esta vía, Sonzón Dorada, fue como la autopista ahora años. Entonces en este momento estamos en malas condiciones y con estos eventos queremos mostrar que necesitamos esta vía y que todavía se necesita. Además del componente deportivo, con la realización de este tipo de eventos, el turismo y la capacidad organizativa figuran como elementos importantes. Le cuento que Sonzón tiene capacidad hotelera y para alimentación, restaurantes, para albergar cualquier evento que llegue a nuestro municipio y quieran mostrarse desde acá. Lo que, aquí lo que estamos mostrando es el turismo, que Sonzón es capaz de forjar y ser pionero, de recibir a cualquier visitante y tenemos la capacidad física, el personal, la voluntad política, todo lo que tenemos dispuesto a usted, Johan. La economía del municipio se está moviendo demasiado, hay demasiados visitantes, están emocionados con nuestro municipio. Cada vez más llega gente a este municipio por todos estos eventos, Johan.